de apenas 13 años fue hallada muerta en el interior de los servicios higiénicos del colegio Andrés Avelino Cáceres del distrito de Sultancaya. La niña habría tomado la fatal decisión por una decepción amorosa. Las imágenes eran estremecedoras. En el interior del baño del colegio Andrés Avelino Cáceres de Sultancaya se halló sin vida a una menor de 13 años. La víctima de iniciales BMP utilizó sus tirantes del uniforme y unos trapos para acabar con su existencia. El hecho se produjo una hora antes de la salida, en el momento que pidió permiso para ir al baño. Fue una de sus compañeras quien la encontró en los servicios higiénicos y por más que trató de auxiliarla ya nada pudo hacer para salvarle la vida. Cáceres de Sultancaya. El comando, no te preguntó, no, 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 no. A ver, es un enlace de abismo. Te dijo, no, 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 no. A ver, es un enlace de abismo. Ahí está, la nieta con su reside. Yo usted está tené mi sonrisa. ¿Cómo es un enlace de abismo. No, no, ella no, mi hija. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Da, ja, 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 ja! ¡Mi hija jo! ¡Mi hija, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La conmoción de los profesores y el llanto de sus seres queridos daban cuenta de la terrible noticia. ¿Cómo recorres a tu amiga? Por favor, por favor. ¿Qué es lo que hubiera pasado con tu amiga, amiguita? ¿Puedes contar un poquito? ¿Cómo la recuerdas? ¿Chica buena? ¿Por qué crees que ella ha tomado ese motivo de abortarse? ¿Aguien tenía problemas con alguien? ¿Cómo se llama su enamorado? No, no puede hablar, ya no puede hablar, ya penden el dolor. Luego de media hora llegaron las autoridades para realizar el levantamiento del cadáver. No, es que ya no está listo. En su cuenta de Facebook hace 20 horas aproximadamente se encontraron mensajes que ponen de manifiesto sus sentimientos. Eres una perra, te gusta meterte con los flacos de tus primas. Qué tonta e ingenua fui, al no creerle a la gente lo que me decían. Nunca pensé eso de ti, pero bueno, no te guardo rencor. Solo quiero que lo hagas feliz y que lo ames como yo lo amo. Te deseo lo mejor del mundo. Al leer estas líneas, se deduce que la menor había terminado con su enamorado por una traición ocasionada por una tercera persona. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas, no queda nada. Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Al leer esos mensajes en donde intervienen más personas, se puede señalar que los de su entorno, incluyendo a su propia madre, tenía conocimiento al drama sentimental que atravesaba la víctima. Sin embargo, no supieron cómo orientarla para superar el mal momento. Era hora de clase. Era hora de clase. Ella pidió permiso desde la hora del recreo, pidió permiso ella. Y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta. ¿Cómo es justo? Ajá. 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 Que este caso sirva como precedente para que todos los padres de familia estén pendientes de las situaciones que pasan sus hijos. La adolescencia sabemos que es una etapa bastante difícil en donde se requiere de mucha orientación, sobre todo cuando se atraviesa decepciones amorosas. Los primeros golpes de la vida son tan fuertes para algunos que no saben cómo hallar la salida. Casi siempre creen que se acabó el mundo cuando solo se trata de un amargo momento. Así es, siempre existe una salida ante cualquier problema, ante cualquier adversidad. Lamentablemente a esta niña nadie la supo aconsejar. Es una lástima lo que ha ocurrido.